El 8 de abril El 8 de abril El 8 de abril Se realiza la primera inducción y visita guiada del colegio San Marcel, estudiantes de octavo básico Esas fueron nuestras actividades del mes de abril No se va a entregarle una copia a la presidenta y a la secretaria Buenas tardes, muchas gracias por la invitación Me presento, soy Franz Mollet, desde julio del año pasado, 2016, como parte del programa de Derechos Humanos. Mi trabajo puntual es estar a cargo del área jurídica, sin embargo desde febrero de este año, de manera suplente, estoy ejerciendo, estoy encargado del programa completo, de manera suplente. Y antes de darle, para darle de inmediato la palabra a Gabriel, solo referir entonces, para poner en perspectiva lo que importa conocer, que el caso Paide está dividido en distintos procesos, algunos más avanzados que otros, y por supuesto esperemos que todos estos casos vayan cerrando con sentencias condenatorias en primera instancia, que sean confirmadas en segunda instancia, y si hubiese que llegar a la Corte Suprema podamos confirmar las sentencias condenatorias. Tal como ha dicho Franz anteriormente, podemos dividir el estado procesal de las causas en dos grandes bloques. Uno, precisamente, en relación a la causa Coyipemo, que como la mayoría sabe acá, está actualmente en la Corte Suprema, y esa es la causa que está más avanzada, porque lo más probable es que, vista la causa, bueno, se termina el caso, existe un condenado que, Juan Francisco Luzoro, que viene a una condena que fue confirmada, luego de eso, él tendría que entrar a cumplir, como lo hacen los condenados que son condenados a una pena efectivas en este tipo de casos. Bueno, vinimos ya por enésima vez a visitar a la agrupación de familias de determinados establecidos de Paine, para simplemente colaborar con el trabajo que ellos están haciendo. ellos llevan ya cerca de 40 años pidiendo justicia para sus familias, y en este tránsito, en este camino, han tenido siempre mi colaboración. Hoy día están en un momento muy particular, está a punto de dictarse sentencia en una de las causas, la causa contra Francisco Luzoro. Entiendo que durante este mes de mayo se van a producir la condena en la Corte Suprema, y sin duda es un momento especial para todas ellas. También vinimos a rendirles cuenta de algunas gestiones que estamos realizando en relación al terreno donde funciona el memorial. Este es un sitio de memoria que proyecta lo que ocurrió acá en sentido positivo hacia las nuevas generaciones. Le da una señal concreta a todos los que visitan este memorial, de que estos hechos no pueden volver a ocurrir. Y es la manera de que nadie de los que sufrieron acá, nadie de las víctimas, de las víctimas, de las familias de las víctimas, vuelva a pasar por lo que ellos han pasado. Yo sin duda espero que esta agrupación siga en su empeño, en su trabajo, y la vamos a seguir acompañando. ¡Gracias!